Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Chico, chico ¿Qué haces Lucho? Que... Oh, pero Marcelo, no pensaba encontrarte acá No, por supuesto, estaba esperando ¿Cómo llevas la cuarentena? Lucho Bueno... Tratando... De Lucho Haciendo... Haciendo realmente todo lo posible Bueno, qué bueno ¿Cómo está Miri? Miri, Miri, está muy bien Está... En este momento remota Ah, bueno, bueno, la vamos a escuchar Sí, no... A ver si está Miri, aló Puede ser una nueva sección esto, eh Aló, Miri, está divino No, que Miri hace ruido, que no... Hace ruido, sí Que tira la cadena Mirando es una terrorista de la radio Esa fue genial, la otra vez colaba los videos mientras estaba live Sí, no da live No da, no da, chico Che, Lucho, pero está bueno, acabo de descubrir que cuando se me manque Marcelo, me haces de Marcelo Aliberto y vos Claro Te sale, eh Pero, por supuesto, Carlos Es perfecto Soy periodista de fuste Dale, buenísimo Sí, te salen los, eh, las O con aire, por ejemplo, decíle sabroso, va Sabrosa Ahora, Lucho, para empezar a practicar Practicar Sabrosa Ah, bien, 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 bien Es el primero que hace Así que, muy bien Yo hago de Marcelo ¿Cómo es Marcelo? ¿Cómo suena Marcelo? Locución combinada, si nada más No, sí Una artística nueva Por favor, de eso lo hablamos en otro momento Sí, bueno, Lucho Se pudrió el día, viste que Una vez más el servicio meteorológico nos deja a gamba Pero había cantado Había cantado que el lunes venía lluvia Desde el viernes Pero hoy decía 20% de probabilidad Unos porcentajes bajos Se dio el beige Estamos con esa situación Ahora te dicen Si te dicen 2% lo más probable es que salga la cosa Claro, qué loco que salen Los porcentajes bajos Sí, estamos un poco Nublados, vamos a decir así Bueno, ¿usted qué tal el fin de semana? ¿Bien? Yo bien Estuve cumpleaños de 15 en casa Hoy lo conté Tranquilito la nena Y chau, Dippy Chau, Dippy Hasta luego, Dippy No, te saluda Te saluda No puedo zafar de bar Vaya, vaya, Dippy No, la pasé lindo, loco Yo la paso tanca Ayuda mucho Nada, yo vengo acá todos los días No hay mucha gente que salga Y haga su trabajo todos los días A mí me viene Me hace bien Está lindo Está lindo Y nada Y después es mi salido Vengo para acá Y a la vuelta Compro lo que haga falta Y ya me meto en casa Y ahí después no salgo más Pero Tengo como una gran salida Para lo que es la cuarentena Y Aunque no vea a la mejor gente por ahí Pero lo veo acá Pero bueno, viste Por lo menos Un Chirino Un Ulises Un Teo Bueno Está bien Tienes un cruce social Por lo menos Tienes roce Sí, claro Pero lo digo en serio Sí, tengo roce social Hay gente que no sale También hay gente que se asustó mucho Mucho Y por ahí me parece que exageró Viste Que No sale por 15 días No sale No sale No asoma la nariz No, no Hay un montón de gente así Yo por ejemplo Digamos Los adultos mayores Que tengo cerca Hace desde Yo creo que el 15 de marzo Más o menos Que no salen de la casa Digamos Mis padres No, por eso está bien Ahí no Yo si tuviera más de 60 O 65 O 70 No te salgo No Bueno Pero ya vamos dos meses con eso ¿No? Es muy tiempo Es mucho tiempo, loco Es mucho tiempo Por eso también está la cuestión De la salud mental Viste Porque Estamos loquitos Sí Empieza a aparecer Viste Y de hecho Yo creo que la semana pasada Te lo he contado Eso que Empiezan a aparecer Vamos a decir Grupos de consulta Del Ministerio de Salud Para poder contener Lo que pueda pasar Digamos Como alternación A la salud mental De gran parte de la población Viste Porque Están preocupados Con ese punto Claro Con que la gente Empieza a manifestar Debilidades mentales Digamos que afecten Los mecanismos de defensa La salud en general Viste Entonces Sí Hay preocupación con eso No solamente acá En todo el mundo Viste Es loco Bueno Bueno pero ayer Lucho fue un día Que estuvo bueno Festejaste vos Me imagino ¿En qué sentido? A ver Y ayer fue el día De la libertad de expresión Lucho Ah Sí Me junté Hicimos una reunión Todos con Barbini Viste el barbijo bikini Que están usando ahora Sí Está buenísimo Sí El que usa Santilli Santilli Y Rodríguez Larreta Sí Nos juntamos todos Hicimos un asadito Invitábamos que lo comíamos Y nos juntamos con los amigos Y te dejaron hablar Los periodistas Sí claro Sí Cada vez Decía Yo cada vez que podía hablar Decía 678 Ah Está bien Y ahí te decías Correcto Vos viste La redada Que hay en estos momentos En los medios En las redes Y qué sé yo Sobre Sobre 678 Barra No Salimos de vuelta Estamos Estamos en boca De las redes Sí Pero en este caso Parece que quieren que volvamos Digamos Que hace falta No digas Pero también Lo que venimos charlando La semana pasada Que está bastante sólido O consolidado Un periodismo hegemónico Que no deja que otras voces ingresen Son todos luces Los que están dando vuelta Y claro Así que hay pedidos De escuchar otra cosa Sí Sí Por suerte Empieza a aparecer eso Viste Mirá La verdad es que las cosas Que se leyeron En el fin de semana Yo todo lo que estoy escuchando De parte de De este periodismo hegemónico Es que está Desesperado Están así Este Absolutamente Dado vuelta Que se yo Y diciendo estupideces Porque No es solamente El tema económico El que atacan O el que toman Viste Habrá agarrado el tema Vos me imagino Que juega la noche Tocaste la cacerola Sí No me agarraron Me angustie mucho Me angustie Sabes que Por ver La facilidad Con la cual Consiguieron un cacerolazo En los pocos días Que armaron la operación Arrancaron No sé En una semana Arrancaron Con la cuestión esta De los presos Y el jueves De la noche Tuvieron un cacerolazo La hacen de taquito Loco Bueno pero Yo traté Al margen De que me enojo Y todo lo que nos pasa Viste Decía Ay que mierda Está pasando con esto Yo creo que Hay una negociación Que todos estamos haciendo Ahora Cada una de las personas Que estamos en cuarentenado Y que está en la pandemia Que es Libertad por seguridad Eso es lo que estamos negociando O sea Reducimos la libertad En función de la adquisición De mayor seguridad Que sería la seguridad De no contagiar De no contagiar a los otros Que sea toda esta cosa ¿No? Sí Y entró como una flecha Como vos decís Y fue fácil Fue de taquito Porque tocaron un rubro Muy sensible En este momento Que es el de la seguridad O sea Estamos todos Proscribiendo nuestras libertades En función de De adquirir seguridad Y esto Inseguriza mucho a la sociedad Pensar que Este Vamos a decir Como lo han publicado Lo han puesto en letras grandotes Y qué sé yo Aparece Salen los febicidas Los violadores Los asesinos Cuando todo es mentira En realidad La cuestión de Cómo se está resolviendo La salida de alguna empresa O la prisión domiciliaria No es distinto A lo que ha pasado En el resto del mundo ¿Viste? Pero bueno Entra como una flecha Por esa situación Porque estamos todos Queriendo adquirir Digamos Que no queremos Que nos toquen La seguridad Que nos genera Esta proscripción De nuestras libertades ¿No? Sí Sí Pero bueno Es Es tremendo La capacidad También La desinformación Que con la cual Se maneja Muchos ciudadanos ¿No? Porque Los escuchás A estos tipos Decir En ningún lugar Del mundo Soltaron a un preso Y cuando vos vas A la información Y ves que en todos Los países del mundo Soltaron presos Por la pandemia Decís Bueno, loco No, no Informate Hijo de puta Están locos No le podés creer A estos tipos Bueno, bueno La gente les cree ¿No? Lo mismo La idea De que como son Pero esto viene Atado a prejuicios Y de Viejas lavadas De cabeza Y de viejos odios Que tiene la sociedad Y Digo Pensar Que Porque Que viene Un gobierno Peronista Entonces Los gobiernos Peronistas ¿Qué hacen? Sueltan Asesinos Por la calle Porque los peronistas Son eso Son salvajes Inmundos ¿Viste? Porque A uno Uno que no tiene Ese prejuicio Sino que tiene El prejuicio contrario Que un gobierno Peronista Está pensando más En que El pueblo La pase mejor No se te ocurre Pensar que va Que va a soltar Delincuentes Asesinos Y violadores ¿No? Sí Fíjate Ayer había Por ejemplo Notas increíbles Sobre Sobre esta relación Artículos Yo por lo menos Leí dos Sobre esta relación Que vos estás haciendo Entre el peronismo Y la impunidad Y la liberación De los pobres De los delincuentes Que era Por ejemplo Contaban Cómo Perón Había eliminado Los grilletes Cuando él fue gobierno En el primer gobierno Y cómo también Había cerrado El penal De las heras Había intentado Cerrar el penal De las heras Había cerrado El penal De Ushuaia De Ushuaia Y de la isla De los estados Que es esta isla Ahí medio Fantasmagórica Que parece Que parece Como si fuera De Yurásic Par Claro Que está cerquita Cerquita de Cabo Vírgenes Bueno Era esa la relación O sea Esto Digamos La impunidad Forma parte De una tradición Del peronismo Que la inauguró El mismo Perón Un poco la versión Que mostraban Algunos opinólogos El silogismo Que está detrás Subyace a eso No es la tradición Sino que los peronistas Son delincuentes Por lo tanto Quieren estar sueltos Junto con todos Los demás delincuentes Exactamente Y además Son gobierno Por supuesto Tienen el poder Pero bueno ¿Qué va a ser? Yo la verdad Es que no Yo insisto Con ese punto Desde hace unos días Estoy compenetrado De eso Porque no puedo creer Que ese dispositivo O ese bloque Digamos De periodismo No tenga lesiones Todavía Viste No se lo vea lesiones A pesar de la estupidez Que están diciendo Viste Y manifestando Y el nivel de provocación Que tienen Con las políticas De salud Con las cuestiones Económicas Que se derivan Viste Que ahora querían Hacer una juntada El jueves A las 6 de la tarde En las esquinas Todos con Dos metros De distancia La marcha De los barbijos Le pusieron ¿Y qué? ¿Van a marchar Para qué? En contra del gobierno Porque liberan presos Ah, de por todo Lo que hace mal El gobierno No, están Bueno Están queriendo Que ver De la manera Que puedan Y eso está pasando En todo el mundo No hay que pasar Acá en la Argentina Está todo el mundo Con una situación Muy complicada Y hay gente Que empieza a resistirse Porque ya llevamos Mucho tiempo Y la verdad Que la economía Está paralizada Y también Yo creo que es verdad Que no se puede estar Así mucho tiempo más Cuanto más vamos a estar En cuarentena Y no A mí yo Yo creo que también Lo que le falta Al gobierno Es una declaración Yo no sé si es una declaración O alguna especie De disposición Digamos Estamos en una emergencia En un estado De urgente emergencia Con una Con una pandemia Encima Los tipos Que Obturan Obstruyen Las políticas Que son Evidentemente Para el cuidado De la población Hay que Hay que señalarlos Como eso Como tipos Que te boicotean Y que te obstruyen No que tienen Otra opinión ¿No? Un tipo que te sube Que te pone El precio de la harina Y te lo sube Y no te liquida Los granos Porque Y te sube el dólar Y bueno Loco Eso Cuando las cosas Están normales Eso lo discutimos Ahora no es Ahora no te la puedo discutir Ahora tenés que bancar Y si no Vamos a tener problemas Sí Bueno Ahora están reunidos Viste ahí En Olivos Los empresarios Hay gente De la CGT También Yo me imagino Que Tratando de reforzar Esto que vos Estás planteando O sea Tratando de reforzar Este último tramo De la cuarentena Como para que No se desmadre La cosa Argentina está muy bien Viste Estamos realmente Cuando comparamos Con el resto Del mundo Está realmente bien Argentina Imaginate Si nosotros Tuviéramos 500 muertos Por día Lo que sería esto Digamos Lo que serían Estos tipos Que estamos hablando Lo echan Loco Lo echan Si la pandemia Esta avanza Alberto se tiene que ir Porque estos tipos Están No quieren que gobierne Alberto No quieren que tome Las medidas que tiene que tomar No quieren pagar impuestos No quieren bancar No quieren bancar nada Quieren seguir embolsando Como embolsaron Los últimos cuatro años Llevándosela Y robándosela No quieren otra cosa Y aparte quieren todo Porque el capitalismo Quiere todo No quieren la parte grande Quiere todo Si La verdad es que Por otro lado Barra Es cierto que Este mes y medio Estuvieron más o menos Bancándola Y que No hicieron un desmadre De entrada Sino que el desmadre Está viniendo ahora Que cuando se está planteando Ya una Que se yo Yo creo que una necesidad Económica De todos los sectores Porque hay gastos Y no hay ingresos Claro Eso le está pasando A todo el mundo Entonces Esa Esa Angustia Con la economía También tiene Un lugar Vamos a decir Razonable O racional Que Que hay que Tratar de entender Que se yo Yo estoy tratando De De buscar las razones Por las cuales Es tan fácil Que pegue Este Este tipo de mensajes Subversivos En algún punto Porque lo que hacen Es subvertir Las políticas de salud Que hay No las dan vuelta Claro Cuáles son las razones Para que eso ocurra Viste Y me parece Que tiene que ver Un poco con eso Con que Hay mucha gente Que está Que no quiere Perder posiciones económicas Frente a lo que está pasando Y se van a defender De esta manera Viste Pensando los hilos De la De los lineamientos De salud Que se yo Viste La verdad es que a mí Me tienen realmente cansado Y sobre todo El aspecto comunicacional Me tienen realmente Agotado Viste Yo no los aguanto La única Alternativa que hay Es mirarlos Este Con una botella De vino encima Viste Para reírse un poco Porque Están en un lugar Ridículo Y la gente También queda en un lugar Un poco ridículo Porque La manifestación Esta del jueves pasado Duró lo que duró Punto Y no modificó Nada De las políticas Por lo menos Penitenciarias Que venían ocurriendo O sea Quedan en un lugar De Tampoco hay posibilidad De la acción Digamos Política Para poder instrumentalizar Esto Más que quedarse En su casa Tocando la cacerola Entonces Lo que ahí pueden modificar Lucho con eso Yo creo que es Que los tienen súper preocupados Es la La enorme Aceptación que tiene Alberto Como presidente Y sus políticas En los números Altísimos que tiene De imagen positiva Eso no Eso no se lo bancan Si Es una gran amenaza Para ellos Claro Claro Lo tienen que bajar Del 80 El 90 El 70 Lo tienen que bajar Si Por eso Le meten a Cristina Todo el tiempo Se está peleando con Cristina No sé qué Viste Todo ese Ese tipo de cosas Sí Son La verdad que ojalá Que Nuestros oyentes Saben dimensionar Más o menos Lo que estamos hablando Pero ojalá Que haya otros oyentes Viste Otro mundo público Que pueda entender Esta cosa De esa manera Más razonable Viste No No estar En esa posición Insisto Que es medio absurda Viste Es como Bolsonarista Es como Trumpista La posición Que están ocupando Viste No Yo me acordaba Viste En Michigan Lo de la semana pasada En un grupo Desaforado Sí Entró al Tratolio Entró Digamos A la legislatura Del estado de Michigan Armado Viste Encapuchado Viste Con fusiles Increíble Increíble De esa cosa ¿Qué estará pasando En el mundo En el mundo Para que tomen En este momento El poder ejecutivo Con mucha legitimidad Se la está llevando Además ¿No? Sí Se la lleva Porque hace las cosas bien Lucho Me voy Porque como yo soy Un peronista Que Un delincuente libre Me voy Me voy a aprovechar Ulises Que está ahí Tocando los potes Y toda la historia Así que Mañana nos encontramos A las 13 horas Nuevamente Bárbaro Lucho Te mando un abrazo Un gran abrazo Para allá Ahí se está yendo El señor Carlos Barragán El estudio mayor De la patriada Hoy vamos a transmitir Como les decía De manera remota Hasta las 15 Vamos a hablar De distintos temas Que tienen que ver Con la situación Que estamos atravesando Todos No en relación Solamente a la pandemia Y a la salud Sino también Las cuestiones económicas Que están viniendo Porque la República Argentina Está en una Renegociación De su deuda Tanto con el sector Privado Con los funding Y todo esto Que están por ahí Dando vuelta Como con También Los organismos financieros Internacionales Y están en una posición Bastante dura De un lado Y del otro Es uno de los temas Importantes Porque Imagínense el combo De guita Que debe la República Argentina En este momento Y A dónde podríamos Destinar Todo ese dinero Que no se va a pagar O que En principio Entiendo yo Que ya estamos Prácticamente En una especie De default De hecho Digamos De facto Y veremos después Cómo se van resolviendo Las cosas Hoy El El ministro Guzmán Tuvo declaraciones Fuertes Hacia los bonistas Así que Vamos a estar hablando De eso Hasta las 15 horas Y ahora Uli Vamos a escuchar Un poco de música Y si quieren dejarnos Mensajes Pueden hacerlo Al 1122 A ver que lo tengo Anotado acá En un lugar Que es bastante Difícil de encontrar Pero lo voy a encontrar Porque de alguna manera Lo tenés Carrete ¿Cómo te va? ¿Estás por ahí? Estoy acá ¿Cómo andas Carrete? Me escuchás 1122 34 96 72 Ah perfecto Ese es nuestro número Para que puedan dejarnos Ahí ¿Qué tal vos Carrete? ¿Bien? ¿Bien el fin de semana? Bien Muy bien El fin de semana Me sorprendió la lluvia Ayer domingo Esa sensación Extraña Que trae también La lluvia En este contexto Pensé que Iba a llover Hoy lunes Directamente Pero no Pero sí Pasé un fin de semana Bastante tranquilo En casa Por supuesto Viste que nevó En el sur También Sí Cayó una nevada grande Así que la gente Que nos está escuchando De la cordillera Puede mandarnos fotos Contarnos De que vino Y si efectivamente Nevó solamente Un ratito O cayó un buen paquete De nieve En el sur Eso estaría bueno Bueno Vamos a escuchar Un poco de música Y después arrancamos Con el programa Te parece Con todas las cosas Que tenemos preparadas